Si todavía no conoces el Corolla Cross, seguro que nunca viste otro como el expuesto en Ourense. El que te enseñamos en este vídeo es la versión Style Plus, color rojo Tokio, el más potente y equipado, con motor híbrido 200H de quinta generación desarrollado desde 1997. Pruébalo en nuestro concesionario, elige una de nuestras ofertas de stock nuevas, kilómetro cero o de ocasión, y aprovecha hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Llama, escribe o visita nuestras instalaciones en Polígono de Barreiros, Toyota Ourense.